¡Suscríbete! 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 ¡Eso es silencia! no a mi pongo de desampli no es a ti y mi serencia le signo y va a soltar de ellas ¿lo oye? no soy mi regista porque el pastor ya deien el chenny yo le cubre el puense que está corriendo por la gente me pongo a distraerlo, si es la silla, si es la glimera me pongo a distraerlo, si es la glimera me pongo a distraerlo ¡Suscríbete! 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 que casi nunca tocamos, canción de Bello, el ocultador, es una balada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta canción se llama Siempre Libres. 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 Muchas gracias. Siempre Libres. Esta canción. 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 Esta canción.